Poli Pacetas, el resumen informativo del Poli. El Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid y el INEM José Félix de Restrepo firmaron un convenio con el fin de fortalecer las relaciones académicas de extensión e investigación a través de un nuevo modelo educativo, articulado a la educación básica y la universitaria con el fin de promover el mejoramiento continuo de los programas académicos ofertados por ambas instituciones. Hoy estamos unidos, desmontamos imaginariamente la malla que nos separa y hemos venido a abrazarnos con los estudiantes, con los directivos, con los docentes del INEM porque es que somos lo mismo, somos un solo equipo y por eso hoy yo me siento como rector muy orgulloso que un evento tan simbólico y de tanta trascendencia sea la gran noticia para Medellín y el país. Tenemos una apuesta y es una apuesta académica que con toda seguridad vemos cómo nuestros estudiantes de grado 11 podrían fácilmente en muchos de los programas que ofrece el Politécnico Jaime Isaza Cadavid poder continuar con su ciclo propedéutico. La firma de este importante convenio se desarrolló en el marco de una actividad lúdico-cultural que promovió la integración entre ambos estamentos educativos. Con éxito se realizó en nuestra institución la clausura del primer Congreso Internacional de Administración Pública. Encuentro desarrollado en convenio con la Universidad de Alicante de España el cual reunió a servidores públicos y estudiantes impactando positivamente a los procesos académicos en nuestra institución. El Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid recibió a las directivas de la caja de compensación con familiar Camacol con la finalidad de buscar convenios para el trabajo conjunto entre ambas entidades que permitan fortalecer una educación para vivir mejor. El rector Libardo Álvarez Lopera viajó a la ciudad de Bogotá para adelantar gestiones académicas y administrativas. Durante su visita a la ciudad capital se reunió con la directora de la Agencia Nacional Minera para acordar alianzas y articular procesos educativos con las comunidades mineras con un enfoque socioambiental para la región del occidente antioqueño de manera preliminar. Asimismo se reunió con la ministra de Educación Nacional quien confirmó su asistencia a las actividades de los 55 años de nuestra institución y el acompañamiento a los procesos de acreditación con miras a seguir brindando una educación para vivir mejor. El área de programas informáticos y de telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería lideró la novena maratón Enredar de 2019 durante la cual se desarrollaron una serie de actividades y talleres referentes a las dinámicas tecnológicas y digitales. Durante esta actividad se contó con la presencia de estudiantes universitarios de otras instituciones del país. El rector Libardo Álvarez Lopera en compañía de Jorge Julián Osorio Gómez el rector de la Universidad CES realizaron una visita a la granja John Jairo González y su centro experimental piscícola en San Jerónimo con el ánimo de fortalecer los lazos de cooperación en la oferta académica, la investigación y la proyección social en temas de piscicultura, avicultura, especies frutales promisorias y biotecnología animal. Las directivas de nuestra institución lideradas por el rector Libardo Álvarez Lopera realizaron una visita a la región de Urabá donde se participó activamente de la Mesa de Educación Superior de Urabá, MESU. También se desarrolló una visita a Puerto Antioquia para coordinar las capacitaciones de quienes laborarán en esta mega obra. Además se recibió una donación de bicicletas entregada por la Fundación Postobón a los estudiantes de nuestra institución en el marco del programa Mi Bici cuyo objetivo es facilitar la movilidad y el transporte de los estudiantes. De igual forma en las próximas semanas se implementará el mismo sistema en la sede de Río Negro. Con todas estas acciones se busca fortalecer las regiones a través del programa rectoral Educación para Vivir Mejor. Hasta aquí este boletín informativo con un resumen del acontecer politécnico. Espéranos cada jueves.